Esto es... ¡Tú te rayé de rima! Hola gazapos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bueno, pues el día de hoy les traigo una petición especial de un ganador de una actividad en la comunidad del canal. Fue Dael Bautista que me pidió que dibujara a Montaraz de nariz roja y pues buscándolo en internet pues me encontré con que también está su versión femenina y me gustó mucho, está bastante cute la monita. Entonces pues comencé la deconstrucción de los personajes y pues lo primero que hice fue medir, bueno, sacar las referencias originales desde el dibujo y luego ya empezar a hacer mis propias conclusiones con el esqueleto que a mí me gusta. Como les digo yo generalmente no me gusta copiar, sino me gusta deconstruir para poder después hacer lo que yo quiera con estos personajes pero en este caso también pues quise ponerle algo de mi estilo. Si se fijan, el torso viene siendo como que cabeza y media y de la cadera a las rodillas otra cabeza y media y de las rodillas a los tobillos igual. Entonces pues partiendo de esa premisa pues empezamos a dibujar los dos esqueletos en boceto. Chicos, si quieren que deconstruya algún personaje para ustedes participen en las actividades que tenemos en la comunidad del canal también síganme en Twitter, en Instagram, en Facebook y pues participen en las redes sociales para aprovechar este tipo de actividades pero también si quieren que les haga algún personaje en específico o uno de sus personajes aquí les dejaré el precio vaya. Utilizando las herramientas del mismo Photoshop pues no tengo que dibujar los dos cuernitos sino que nada más hago uno, lo clono, lo volteo y lo utilizo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Algo curioso de los personajes de Fortnite es que pues aunque son 3D son como que tipo caricatura me gustan mucho los diseños que están utilizando la textura o si las texturas que están utilizando en cierta forma tienen como objetivo que no sean tan pesadas para el motor del juego pero pues le da un cierto toque bastante interesante ¿Ustedes qué opinan? ¿Les gusta esta apariencia que tienen estos personajes? Digo, hay varios juegos que son hiperrealistas y yo siento que lo mismo realista que le tratan de imponer pues resulta a veces como que chocante y aquí pues como que te olvidas y juegas chido aquí estoy utilizando un solo juego de agujetas y luego lo clono para poder agilizar el trabajo si se fijan como este archivo está en tamaño tabloide todos estos detalles todas estas imperfecciones que me están quedando a la hora de que imprimimos el trabajo en tabloide no se notan porque como estoy haciendo zoom digamos que hay un margen de hecho estoy utilizando un pincel de 9 píxeles en una página de 300 dpi tamaño tabloide entonces realmente los errores también se hacen chiquitos cuando ya lo vemos impreso aquí me di cuenta que estaba un poquito rellenita como que tenía lonjitas y le tuve que bajar ahí un poquito el peso ahora estoy utilizando en otro layer un pincel y estoy redibujando la textura del suéter para no tener que dibujarlo en el busto y entonces utilizo la herramienta de licuar primero una máscara interna o sea pego dentro de el suéter esta textura y luego me voy a la herramienta licuar y me pongo a deformar la textura para que parezca pues que pues es el busto del personaje no les ha pasado que están dibujando y precisamente cuando están concentrados en el busto o en las pompis o en la entrepierna y llega alguien así como que digo estás haciendo un dibujo más grande pero resulta que entra en el momento justo en que estás haciendo ese tipo de detalles penoso el caso aquí estoy haciendo algo parecido nada más que pues calcando las texturas pero como no me gusta calcar precisamente la pose lo que hice fue que pues deformé un poquito lo que tenía lo que conseguí y pues lo adapté a los brazos que yo estoy poniendo fíjense que con la cara de estos personajes será que hoy la verdad estoy bastante cansado me llevó bastante tiempo que me gustara la carita de este personaje sobre todo que está muy bonita en el modelo original y siento que aunque aunque es sencilla por lo mismo sencilla batallas para que quede con esa misma con ese mismo carisma ahí me quedó horrible el ojo bien pegado terminé borrando todo eso y estuve probando con varios brillos porque como les digo este día andaba muy cansado y no me convencía nada no me sentía bastante cómodo está haciendo mucho calor aquí en Monterrey no me sentía nada nada sino hasta la próxima hasta la próxima viene lo que Quiero que se fijen que estoy utilizando el esqueleto como base y la ropa va por encima con cierto aire No calco el dibujo, utilizo el esqueleto y el dibujo como referencia Y entonces le pongo mi propia versión de la ropa Tratando de hallar un punto medio entre mi estilo y el estilo original No somos copiadoras, hay que ponerle algo de nuestro estilo Claro, si un cliente te pide específicamente que copies un estilo idéntico al anterior proyecto o al anterior diseñador Pues lo vas a tener que hacer, pero digamos que ahorita no tengo esa presión Y en dado caso pues tendríamos la presión de hacerlo en 3D, no en 2D No sé si se han fijado que de repente los libros para colorear de películas que fueron animadas en 3D A la hora de verlas en papel, sobre todo para colorear, se ven raras Bueno y aquí ya fusioné todas las capas para tener el lineart limpio Y paso por el umbral, el lineart para que no quede rastro del boceto Y a partir de aquí voy a empezar a hacer las plastas Bueno Gazapos hasta aquí les dejo este video porque si se estaba haciendo bastante largo De hecho ya había subido otro video pero medía 18 minutos Y la verdad pues no los había podido saludar Y aparte le hice unos cambios al color, ahorita los van a ver Bueno más al rato que ya suba este video Pero nos quedamos aquí en el lineart Y pues espero que les haya gustado y que pues les sea de ayuda Si quieren participar en algo pues comenten en alguno de los videos Aquí tenemos un saludo a algún stalker No es que ya ven que cuando empiezan a comentar o le empiezan a dar like en Instagram A fotos muy viejas de ustedes Como que da un poco de cringe que se dice Y pues aquí alguien está comentando ya un video no tan viejo Pero sí, sí, sí viejito Del año pasado Y es Edu Lefranc que dice que esto es tenebroso No me había dado cuenta que este video en particular El de cómo dibujar ropa uno La música no sé por qué se extendió Entonces por lo mismo se quedó como lenta Entonces pareció como que música de creepypasta Y luego como son sombras y dibujó personas con túnicas y cosas así Sí quedó muy tenebroso Es que se me hizo raro Imagínense que de un video de repente dicen Ah, qué tenebroso Y no era tu intención Entonces me puse a verlo y me di cuenta de eso De que la música había quedado lenta Y pues sí, sí, la verdad sí quedó bastante tenebroso Y con las figuras que estuve dibujando También Pero bueno Aquí no tengo los comentarios más recientes Porque pues me aparecen las menciones que estoy haciendo en los últimos videos Pues de que Pues si me pueden apoyar Es viendo los videos, verdad Y compartiéndolos para que cada vez seamos más Vamos a buscar los comentarios ya en cada video De cómo dibujar rostros en diferentes ángulos Quiero agradecer Quiero agradecer a Fernando Roque Pues por comentar también A Nilo Alvarado Gracias Este Por sus comentarios Nilo Alvarado tiene un comentario muy específico Que no había podido comentar en ninguna de mis redes sociales Pero sí me llamó la atención Nilo Dice Esto es una pregunta En animación no se hablan de vistas ortogonales Y proyección de objetos irregulares en tres dimensiones Solo he visto el dibujo lineal y geometría descriptiva Aplicado en ingeniería civil y similes Pero su aplicación en animación Ni en la deep web Se lo pregunto profesor Porque con estos datos de calidad de la animación En 2D latinas Alcanzarían el nivel de las animaciones japonesas Tanto en estilo de dibujo Como en el proceso de dibujar posturas claves Y demás fotogramas Saludos Aquí se abre un debate Nilo Así que Estate Al pendiente Esténse ustedes al pendiente Porque Sí Sí quiero hablar de esto Y Tiene que ver un poquito también Con que es muy costoso animar En México no pagan bien la animación Y necesitas de tener bastante tiempo Para este tipo de investigaciones Porque por ejemplo El opening de Cowboy Bebop Pues si son vistas De estas que menciona Nilo Pero pues precisamente son muy técnicas Son bastante estudiadas Pero también son bastante costosas Este video pues está dedicado a Dael Que pues fue el que ganó en la actividad En la comunidad Y por eso tiene su Montaraz de nariz colorada Está pidiendo también el meme que subió Y pues también aquí está Y pues Dael con su otro perfil También comentó Juliet Y Luis Rey Y Trat Ux Y la verdad Como han de estar de ustedes de vacaciones Pues no hay mucha interacción en el canal Así que Participen en la comunidad Para pues estar en contacto Saber yo más de ustedes Y pues Compartir Bueno creo que es todo por hoy En un rato más Le subo el dibujo coloreado Hasta luego ¡Gracias!